Nuevamente, el oficialismo acusa al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a la organización Hagamos Democracia de participar en la desestabilización del país a través de supuesto financiamiento a los grupos que el gobierno llama terroristas y golpistas, argumentos utilizados para aplicarle el artículo 24 de la Ley 147, Ley General sobre Personerías Jurídicas Sin Fines de Lucro. Que el CENIT utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país, violentando con estas acciones lo establecido en la Ley 147. Para el Ministerio de Gobernación que hace las investigaciones, nosotros nos basamos en las investigaciones que hace el Ministerio de Gobernación, en el informe que manda el Ministerio de Gobernación, donde se han violentado sus objetivos sobre todo, porque han desviado los objetivos y que los fondos que reciben han sido desviados para otras cosas. Solo 16 diputados votaron en contra de esta decisión, 79 legisladores andinistas y aliados votaron a favor, lo que para la oposición estas acciones que están tomando significa la violación a las leyes nicaragüenses. Más violaciones a los derechos humanos y derechos constitucionales, más condena internacional, más aislamiento, más consecuencias económicas que afectan a todo el pueblo de Nicaragua. Esa es la secuencia, ¿verdad? Lo mismo que está diciendo el sector privado hoy, lo mismo que hemos dicho los partidos políticos, lo mismo que han dicho los obispos, que es cesar la represión, sacar los presos políticos, retomar el diálogo para acordar una fecha de elecciones anticipadas, que sean libres, justas, transparentes y con garantías internacionales. Ese es el camino de la solución. Violación de derechos humanos, violación a la Constitución, violación al Estado de Derecho, represión selectiva en contra de los organismos y de los ciudadanos nicaragüenses. Es una barbaridad lo que está pasando en este país. Yo hago un llamado a todos los nicaragüenses que nos unamos de una vía cívica para que de una forma que corresponde al Estado de Derecho podamos hacer un cambio en este país, porque las violaciones que se están viniendo cada vez son mayores. Los diputados sandinistas aseguran que fue el propio Ministerio de Gobernación que solicitó la cancelación de personería jurídica al organismo Hagamos Democracia y al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por haber incumplido lo que establecía el origen de su creación. Gerald Chávez, Nicaragua, Vox TV.